Acá en el estado de Nuevo León la sorpresa en las tendencias electorales es Samuel García quien es el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura mientras que Luis Donaldo Colosio Riocas, el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta es el candidato a la presidencia municipal de Monterrey Es importante recordar que esta ciudad, Monterrey, es una de las más importantes en términos de votos para el partido Movimiento Ciudadano y obviamente para los demás partidos que buscan ganar la gubernatura Es claro que tanto Samuel García como Luis Donaldo Colosio están llevando su campaña de forma separada Es difícil, muy complicado verlos en un recorrido o en un acto de campaña además de que no se pueden llevar a cabo por la pandemia de coronavirus Juntos en las últimas semanas, Samuel García se convirtió en la sorpresa en las tendencias electorales dado que compite contra dos coaliciones Por un lado, la del PAN-TRD que representa a Adrián de la Garza quien fue procurador de justicia del exgobernador Rodrigo Medina y por otro lado, Claraluz Suárez tiene la opción impulsada por Morena por el partido Verde Ecologista de México y por el partido del trabajo Hace algunas semanas, Samuel García aparecía en tercer lugar por eso el hecho de que un partido considerado chico como Movimiento Ciudadano esté en posibilidades de ganar la gubernatura es significativo Obviamente hay obstáculos que tendrá que sorprender el propio partido Movimiento Ciudadano ya que aquí en Nueva León se señala que tanto los partidos como el PRI como el PAN cuentan con estructuras suficientes, capaces de movilizar un importante número de votos para ganar la gubernatura mientras que Movimiento Ciudadano no cuenta con sus elementos Sin embargo, también hay que decir que uno de los potenciales de Samuel García es su esposa Mariana Rodríguez considerada una importante influencer en esta entidad del país quien lo acompaña incluso en algunos recorridos que puedo consultar la gente va buscando la foto con ella y no con el candidato que es Samuel García Habrá que ver en los próximos días cómo avanzan estas campañas sin embargo, es ya una sorpresa Movimiento Ciudadano en la contienda por la gubernatura de Nueva León y además, también Luis Fernando Colosio avanza fuerte en las tendencias electorales Soy José Alonche de Socovo y este es el comentario Callejón Informativo